Porque yo estoy harto de que en este país la gente siempre tiene identidad de otro país y quiere hasta confundirlo. El ecuatoriano siempre es humilde, buena gente, orgulloso y va de frente, papá. Yo no conozco a los ecuatorianos hipócritas. Detesto ecuatoriano hipócrita. ¿Qué es? Hipócrita, doble filo. Hoy soy ecuatoriano porque me conviene. Y mañana soy gringo o soy de otra nacionalidad porque también me conviene. No vengan con cuentos, por favor.